María, muchas gracias por tu testimonio, por tu tiempo para el Universal Deportes. Pues platícanos un poco de lo que fue, o lo que sufrieron el jueves ahí en el Estadio de Acron. Bueno, fuimos a lo que fue cuartos de final, a Zapopan, a la Acron. Fuimos como afición normal, sabemos que no podemos acudir como porra, por lo que ha estado pasando después de lo del Querétaro Atlas, ¿no? Bueno, desde ahí, bueno, siempre ha habido violencia hacia nosotros como porra, ¿no? En todos los estadios, no es la primera vez, ni es que nos hagamos como las víctimas, pero simplemente después del Querétaro Atlas, la violencia ha subido en aumento por parte de seguridad y por parte de la policía hacia nosotros, aún yendo como aficionado común, porque no llevamos nada de la rebel, ni de la banda del pebetero. O sea, nosotros vamos como civiles. De hecho, ya ni siquiera nos concentramos en un cuadro como antes, sino simplemente compramos la zona de visita y cada quien llega como por sus propios medios, ya sea que vayamos en autos, vayamos en camiones, en camiones, en camionetas que se rentan, ¿no? Desde que sucedió esto con lo del Querétaro Atlas, la violencia ha aumentado bastante. De hecho, si te paras, si sacas un cigarro, si grabas, si te ven que estás saludando a alguien más o porque te encuentras a alguien, ya lo están tomando como si tú estuvieras haciendo agresiones o ya te ven como si tú estuvieras incitando a generar alguna agresión o que te vas a poner a hacer algo malo, ¿no? Y te agrede la policía, te agrede la seguridad. Ayer, como en el video que te mando, pues simplemente nos sacaban, nos agredían. A mí fue porque ayudé a un amigo que se tropezó y lo patearon, le sacaron de hecho sus tenis y fue por lo que yo me acerqué con él para agarrar sus cosas por lo que vi y a mí me llegaron por atrás dos policías mujeres y me pegaron en mis costillas. Y cuando le dije, oye, espérate, estoy agarrando los tenis y las cosas de mi amigo, me llevaron por atrás más de seguridad y me sacaron hacia los baños, me metieron al baño y me pegaron, fueron tres hombres y dos mujeres y afuera nada más escuché que gritaron, acuérdense que en la cara no, y me pegaron en las costillas y en las piernas, las cuales las traigo con molitones, me fisuraron cuatro costillas y traigo una costilla rota. Tienes con las imágenes que nos compartías. Exacto, tengo las fotografías y traigo, bueno, las imágenes que te comparto a mi otro amigo, a él igual por meterse para ayudar a mi amigo que se cae y que se tropieza, a él lo esposan y a él se lo llevan según detenido, pero lo que realmente pasó fue que la policía de Zapopan se lo lleva y le hace un secuestro exprés, se lo llevan dando un rondín, le robaron su celular y le robaron tres mil pesos, a mí me robaron dos mil pesos en efectivo y todavía lo dejaron seis calles alejado del estadio y también lo golpearon, aunque también te compartí las imágenes de él. Aparte de todo eso, nos dejan afuera del estadio y empiezan a sacar a varios de la afición de Pumas, no vamos como barra, vamos como aficionados comunes, por lo cual el video que yo te comparto, si se escucha, es en idioma alemán, es un extranjero que vino también a México, entonces creo que no va a gustarle a la liga de fútbol que esto se vuelva un poco más grande y que vean cómo tratan a la afición, porque él también lo golpearon y lo sacaron. Sí, sí, claro. ¿El partido ya había terminado? ¿Fue durante el juego? No, de hecho yo tenía veinte minutos adentro que había iniciado el... ¿Por qué empezó todo, Bania? Pues simplemente la policía municipal de Zapopan y los que contrata el estadio Acron, no es la primera vez que nos tratan así, pero lo que más me sorprende es de que medios de comunicación se callan y la policía no hace nada y también me sorprende que Pumas no hace absolutamente nada para defender a la afición, porque nosotros pues somos los que creo que tenemos un poco de amor a la camiseta y después del Querétaro y todas las reglas que pusieron, somos los que seguimos viajando con todos y aún así con todas las reglas que nos pusieron, viajamos como afición común, como civiles. Entonces nos dicen no lleven nada de la barra, no viajen como barra, viajamos con nuestros medios, viajamos alejados del barrismo. Entonces aún así sufrimos agresiones. En Mazatlán igual hubo agresiones, en Ciudad Juárez ni se diga y todo es a raíz del Querétaro Atlas. De hecho, a mí en el Querétaro Atlas, yo por compartir mi opinión, recibí amenazas de muerte por parte de personas que ni siquiera son barras y ni siquiera saben todo lo que hay dentro del barrismo. No sé por qué la policía de Zapopan nos robó y nos agredió de esa forma ayer, digo antier, en el Acron. Y la seguridad privada que contrata el club de Chivas, pues simplemente permitió todo esto porque a mí me robaron en las instalaciones del Acron. A mí me capturaron y me robaron todavía y todavía se burlaron porque dijeron, ya saben que en la cara no les tienen que pegar para que no diga nada. Sí, y todo fue dentro del estadio, ¿no? Todo fue dentro del estadio. Y todavía una de las de seguridad, cuando me sacan después de la zapatiza que me acomodaron, se me puso muy embalentonada y dice, pues es que después de la reja lo que quieras. Y le dije, pues va, salte y nos vamos en la madre tuyo. Y pues obviamente no se salió. Entonces digo, no sé qué tipo de animales contrata, no sé qué tipo de bestias la policía de Zapopan, porque dicen que la rebel, ¿no? Nosotros no íbamos como rebel, íbamos como aficionados normales. Entonces nos agredieron, nos robaron, nos golpearon. Entonces, no sé si la policía es la que cuida y te roba y hace secuestro, no entendemos. Y es aficionado común. No íbamos como barras. Entonces, ¿qué explicación le dieron a tu amigo cuando se lo llevaron y ya después de que lo subieron seis calles después? Pues que era un chilango y que sí quería. Y que todavía, pues como lo veían, que traía varo porque traía un buen teléfono y pues que de aquí eran. Y aparte de todo eso, había camionetas. Unos íbamos en autos, unos iban en camionetas. La policía movió las camionetas, aún sabiendo que estaba la porra de las chivas, la irreverente, cerca. Entonces, Zapopan, el estadio de Acron, no hay como por dónde moverte. Entonces, literalmente nos tenían a la expectativa de que la irreverente nos pudiera agredir. Y ahí todavía se burlaron. O sea, como... ¿Cuántos iban de ustedes? Bueno, éramos como 150 aficionados de Pumas. Y nadie iba con... No salieron camiones. No salieron autobuses. Entonces, sí nos agredieron bastante feo, tanto particularmente en carros, porque roquearon los carros particulares. Pero al menos tu grupo de amigos, ¿cuántos eran? ¿Y cómo llegaron al estadio? ¿Y ya después cómo salieron? Veinte en camioneta particular. Y tuvimos que irnos caminando, saliendo del estadio, porque nuestra camioneta, aún pagando el estacionamiento en el Acron, la movieron nada más porque la policía dijo que se tenía que ir. Y nosotros todavía no salíamos del estadio porque, bueno, a mí me sacaron, pero todos con los que yo iba los tenían encerrados. De hecho, te puedo mandar videos de cómo los tenían encerrados, aún cuando a los que deben de dejar encerrados es a la porra del equipo, no a los visitantes. O sea, porque en CEU siempre controlan a la Rebel, nos dejan en pebetero una media hora, sacan a la porra a visitar, la cuidan muy cañón, se van. Y ya después a nosotros nos dejan salir. Y nos dejan treinta minutos adentro de que termina el partido. Y aquí fue completamente lo contrario. Lo contrario. Sacan primero a la porra y nos dejan a expensas de ellos y la policía todavía se burla. Y todavía llega la montada y a mí aún me vieron todavía golpeada en el estacionamiento con mi amigo y esperando a los que iban sacando poco a poco del estadio porque sacaron a más de la mitad, se burlaban de nosotros. Y después de lo que pasó, ¿ustedes acercaron a otro tipo de autoridades? ¿Fueron a otro lado? ¿Denunciaron o algo al respecto? No, pues estaba la policía municipal. La policía municipal y la de seguridad privada, pues eran los que nos estaban agrediendo. Bueno, a mí me robaron la policía de Zapopan. Me quitaron dos mil pesos en efectivo. Ok, estaban en la zona de arriba, ¿verdad? Y pues me fracturaron y todavía se burlaron de mí. Me golpearon, fueron tres hombres y dos mujeres. Y todavía decían que no tenían que pegarme en la cara porque ahí sí, que en la cara no. Y pues te mandé fotos de mi radiografía y te mandé fotos de cómo tengo morado la parte del costado izquierdo. ¿Y solo fueron ustedes o hubo más? O sea, de los videos de tus amigos, de los que vimos, o hay otros testimonios? No, no sé si hay más agredidos. Lo que sí queremos es denunciar colectivamente a la policía de Zapopan y al cuerpo de Lacron. Y sobre todo, que chivas de explicación de esto. ¿Por qué no es la primera vez que nos tratan así? Y pues que Pumas, pues no sé qué vaya a suceder porque no es posible que a su afición la dejen, que la maltraten en todos los estados de visita. Y nosotros nos comportamos como aficionados, como no vamos como barra. Después de lo del Querétaro Atlas, tenemos esa indicación. En otras ocasiones ya nos han contado varias veces que al aficionado que va de la capital los tratan de otra forma. Llámese Cruz Azul, América o Pumas, nos han dicho que los tratan totalmente distinto en estadios así. En Veracruz dicen que era una brutalidad total. Nos tratan muy feo y aquí en la capital los tratan. ¿En qué otros estadios les ha pasado algo similar por ser justo de la capital? Mira, yo tengo ya más de 15 años viajando con Pumas, bueno, con la rebel. A mí me picaron en Morelia, la locura. Y ahí después de todo lo que pasó, supimos que la porra de la locura compró 15 minutos a la policía de Morelia. Hubo armas de fuego y armas blancas. A mí me picaron y me descalabraron en esa ocasión. Este, en San Luis también nos tratan muy feo. En Tijuana también hubo detonaciones de arma de fuego. Este, en Ciudad Juárez ni se diga. Monterrey, put. Monterrey ha habido bajas. En el volcán, ¿no? En el volcán. Cuando empezaste tu testimonio nos decías que no es como llorar o algo así, porque saben a lo que va una barra visitante, ¿no? Y es algo que muchos barristas lo dicen cada que van a otro estadio fuera de casa. Pero, ¿por qué ahora sí denunciar o por qué alzar la voz ante esta situación? Porque, pues ya nos cansamos. Exigían respeto, ¿no? Hemos estado dando durante bastante tiempo y durante bastantes años. Y creo que en CEU lo hemos demostrado. La REBI lo ha demostrado desde que tenemos el líder a John. Él nos ha enseñado que tenemos que dar el respeto que nos han estado solicitando. Entonces, no ha pasado nada. Y nos ha pedido que nos comportemos en los viajes, que hemos seguido las indicaciones que nos solicitan. Posterior de lo del Querétaro o Atlas, nos hemos comportado a la altura que nos han solicitado. Ahora nosotros no hicimos nada para solicitar. Ahora sí que para pedirle las agresiones que nos han estado dando. Y ahora sí el abuso de autoridad está bastante fuerte por parte de las autoridades. En Torreón también se pasan muy de listo. Y, bueno, a mí lo que me hicieron ayer en el baño fueron tres hombres de la policía de Zapopan, los que me zapatearon y me golpearon al grado de fracturarme costillas, fisurármelas, y las mujeres simplemente me tenían agarrada para que no pudiera defenderme. Entonces también ahí es violencia de género. Y creo que, pues, ya estuvo bueno de que nosotros siempre seamos los villanos del cuento, cuando nosotros siempre tenemos que responder a la violencia que nos ejercen en otros estados la policía. Entonces creo que ya estuvo bueno de que nosotros siempre somos los delincuentes, cuando ayer hubo secuestro, ayer hubo robo, y ayer hubo violencia de género. ¿Y esto de la denuncia colectiva qué pretenden hacer? Pues estamos haciéndola. Bueno, yo ya denuncié directamente a la policía de Zapopan, a la seguridad privada del estadio de Acron, y voy a demandar porque fue robo lo que... Bueno, ayer me robaron dos mil pesos en efectivo. Y también voy a empezar por parte de violencia de género, porque fueron hombres los que me agredieron. Ok, Bania, pues... Pues creo que me intento de homicidio, ¿no? Sí, también. Pues bueno, Bania, muchas gracias por tu testimonio, y seguimos pendientes. De qué. Muchas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!